Hoy estamos en la peatonal de San Martín, terminando una primera etapa de lo que ha sido estas dos semanas que en forma ininterrumpida hemos estado inspeccionando todo el partido de San Martín en las distintas actividades. Aquí en la peatonal lo que más vemos es comercio, pero hemos hecho industria, hemos hecho 100 obras en construcción, hemos hecho gastronomía, lavaderos de autos. Hemos tratado de recorrer todas aquellas actividades en las cuales se dan los mayores porcentajes de trabajo no registrado. Es decir, cuando el presidente Kirchner largó el Plan Nacional de Regularización del Trabajo en el 2003 era porque teníamos un 49.9% de trabajo no registrado. Uno de cada dos trabajadores no estaban declarados, o sea, no tenían sistema de seguridad social, por ejemplo. Por ejemplo, afortunadamente hemos logrado reducir un 30% de esa masa de trabajadores que estaba no registrado y hoy el índice de trabajo no registrado es del 34%. En este operativo se han hecho más de 1.600 inspecciones. Hemos relevado más de 4.800 trabajadores, como les decía, en las distintas actividades. En la actividad de la industria, y esto responde un poco yo creo que a lo que ha venido haciendo el Ministerio de Trabajo conjuntamente con autoridades de la provincia y de otras provincias, en la industria el índice de trabajo no registrado fue del 9.9% hasta ahora. En comercio estamos en un 24%, en gastronomía un 51%, fijémonos cómo van subiendo los porcentajes, y eso que gastronomía a la vez, a veces tiene el doble turno oculto, aquel que figura con media jornada cuando en realidad trabaja todo el día. Así que a ese 51% quizás habría que aumentarle ese porcentaje que también hay que detectar y encontrarlo más de un día al motrabajador en los dos turnos.